¿Qué tal chicos? Muy buenos días, mi nombre es Kevin Kishpilema, soy integrante del club de juzgamiento y el día de hoy vamos a hacer un recorrido por la feria San Andrés, es la primera feria, espero que nos acompañe ya estamos aquí en casa alistándonos para salir ahora si estamos listos chicos, ya vamos de salida porque ya nos están esperando ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días, ya nos encontramos acá en la feria de San Andrés como les comenté, es la primera feria que están haciendo en esta parroquia aquí nos encontramos con la presidenta del club de juzgamiento, Madeline Restrepo quien se va a presentar y nos va también a comentar un poco de ¿Qué trabajo, qué oficio están haciendo los chicos del club de juzgamiento en esta feria? Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, como ya mencionó Yolito, esta es la primera feria de San Andrés bueno, el trabajo de los chicos que han realizado durante esta semana, desde el día lunes ha sido de selección de los animales, de entrenamiento en los animales como saben, son animales de show, les vamos a exhibir de igual manera los chicos como estamos con aspirantes también ellos están aprendiendo todo el trabajo que los chicos del club realizan de igual manera realizaron el baño, el esquilaje y bueno, el día de hoy estamos terminando los últimos detalles para luego ya seguir el juzgamiento el día de hoy también vamos a realizar lo que es logística vamos a estar como jueces de patio y la organización del concurso bueno, ahí los chicos están acabando con sus últimos detalles con los lomos que es lo más complicado para ya tener el animal perfecto así es amigos, así que acompáñennos para que ustedes vean cómo fue la feria de San Andrés vamos 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 ¡Gracias! Y amigos, aquí también nos encontramos con Israel Rodríguez, quien es el encargado de esquilar a los animales. Él también nos va a comentar un poco sobre el trabajo que viene haciendo en estos animales. ¿Cómo fue la selección y cómo fue el esquilar? Bueno, nosotros desde el inicio empezamos con un manejo de selección de los animales. El animal que se adecua además al ideal especial es el seleccionado para concursar y participar. Luego nosotros coordinamos con un manejo adecuado en el cual el animal se adapte a nuevas personas y nuevas manos. ¿El cual por qué? Porque el animal va a estar acumulado en estrés. Entonces necesita un ambiente canónico para que le embargue así este estrés. También preparamos, las que vamos, o como la gente por aquí en la feria, como no conoce esos términos, los dice el azura, los bloqueamos, como dicen así. Para que se pueda visualizar un poquito más las características fenotípicas que son al mirar, como son huesos planos de una vaca lechera, o las características musculares que nos va a categorizar de eso. También al final le damos sus pequeños retoques y unas limpiadas como un modelaje para un animal. Ella va a salir adecuada y especialmente para ganar a la feria y nosotros nos encargamos principalmente en eso. En manejo, adecuación y para que ellas salgan perfectamente al rin del cruzamiento. Qué chévere amigo, qué interesante de estos temas. La finalidad, más que todo de esto, nos comentan que resalten sus características lecheras. Entonces en este caso, como es un bovino hembra o una ternera en este caso, ¿qué queremos resaltar de aquí, Israel? Claro está. Lo que nosotros mencionamos significadamente son las fortalezas lecheras. Lo que nosotros vamos a visualizar es el tamaño del techo, largo del cuello, el ancho de sus castillares, la proporción de las rancas. Todo eso va en generación y generación. Si es que vamos a usar este animal, tiene que tener las proporciones indicadas para que sea ideal y tipo ganadero. Si es que va a ser usado para la leche, entonces tiene que tener todas esas contexturas y morfologías indicadas para poder producir adecuadamente y no tener deficiencias en el momento de la producción. Y hablando un poco ya más del animal, por ejemplo, en las extremidades posteriores, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Menciónanos un poco de eso. Nosotros si nos enfocamos en la visión de las rancas, tiene que ser amplio o adecuado para el parto. Si es que este no llega a ser amplio, no vamos a tener problemas con papas. Entonces, ¿qué me refiero con esto? Es que va a tener problemas a la hora de parir. También hay problemas cuando salen, digamos, animales muy cabezones o ese tipo de cosas, el animal no va a tener que parir. La dimensión también de las patas traseras debe ser longitudinalmente rectas. Entonces, eso también demuestra que va a tener un buen aplomo, o sea, una buena pisada y un correcto desplazamiento a la hora de caminar. Ya que, como dice un dicho argentino o paraguayo, un animal o una vaca no sirve si no se desplaza. ¿Por qué? Porque si no se desplaza, no come. Y si el animal no come, no va a desarrollarse. Qué importante, amigos, de igual manera conocer cada proporción del animal. Como nos comenta Israel, cómo se desplace el animal también sirve para que ellos puedan consumir el alimento y todo eso sirve para que ellos puedan producir. Es un gusto y un orgullo para San Andrés contar con la calidad humana y la calidad de juez del señor Jaime Romero Viedo. Fuerte el aplauso. Se viene, se viene, se viene, se viene. Me voy para este. Te dije, hermano. Te dije. Amigos, aquí también la carrera de Estotecnia del Espoch se ha hecho presente en la Feria de San Andrés. Aquí nos encontramos con un compañero de octavo semestre quien nos va a comentar un poco sobre las especies que vemos en este lugar. Ya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí, especies menores he hecho presente y hemos traído conejos cuyas de aves. En cuanto a los conejos, tenemos el conejo cabeza de león, el castor rex, que es un conejo de piel. Aquí tenemos un californiano y una mezcla de californiano con neozelandés. Acá en la parte de los cuyas tenemos cuyas criollos, una línea de cuy mejorado peruano y este cuy que es de pelo largo, un cruce de línea 3 y línea 4. Qué chévere, amigos. Aquí podemos observar las diferentes variedades de cuyas como criollos. De igual manera, las diferentes razas de conejos, dependiendo el propósito que uno vaya a producir, se crían estos conejos. Amigo, Diego, acá también tenemos un poco de quiques, ¿no? Sí. ¿O qué aves son? Coméntanos. Aquí para la Feria hemos traído más de quiques. Hemos traído aves de la raza polaca, que son estos dos hembres macho. Hemos traído representantes de la raza peluche. Y aquí tenemos animales de la raza cebra. Estos son los que hemos traído para acá a la Feria. Muchas gracias, amigo Diego, por su exposición y deseándole éxitos en este día. Y amigos, continuando con el recorrido de la Feria de acá, de San Andrés, nos encontramos con la ingeniera Celia Coronel, quien se graduó en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, es ingeniera agroindustrial y se ha puesto un emprendimiento aquí en la ciudad de Río Bamba. Ella nos va a comentar un poco de su emprendimiento y de lo que ofrece. Así es, muy buenas tardes. Sí, nosotros estamos realizando lo que son vinos de mora y los embutidos. Nuestra empresa o emprendimiento se llama Río Alimentos. Nosotros tenemos dos líneas de producción. Tenemos la línea de los vinos, que tenemos la línea de vinos secos y vinos dulces de mora. También tenemos una hidromiel, que es una fermentación de la miel de abeja. En la línea de embutidos contamos con salchicha de trucha, salchicha de pollo, carne ahumada y chorizos. Muy bien, como ustedes escucharon amigos, ofrecen una amplia variedad. Si es que ustedes desean un fin de semana hacer una parrillada, pueden acercarse a la empresa Río Alimentos o tienen tal vez una ceremonia, también pueden hacer pedidos de los distintos vinos que ofrecen. Como les comentó, hay variedad de sabores y de colores, dependiendo la ocasión y el gusto. Eso mis amigos y muchas gracias. Empresa privada, una empresa pública y como es un círculo, van dejando la institución y nosotros tenemos que seguir capacitando a los futuros ingenieros o tecnistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!